Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, estamos aquí en FIFA, gente, si, es lo que, vuestros ojos no están mal, es lo que estáis viendo, FIFA 14, un gameplay de FIFA 14, un Madrid-Barça, la verdad no es que penséis, madre mía, estáis usando el Madrid, eres del Madrid, asquerosa, no, la verdad no soy así, bueno, pues no voy a decir de qué equipo soy, estoy usando el Madrid, pero bueno, mañana os puedo traer un equipo, o sea, mañana os puedo traer un partido del Barça, del Valencia, del Málaga, la verdad, bueno, es que me apetecía, me apetecía jugar este partido, que es, pues, por así decirlo, el derby, o el clásico de España, y me ha sentido curiosidad por jugar con el Madrid, y bueno, pues aquí, aquí os lo traigo, así que bueno, no sé, estaréis flipando ahora mismo, la verdad, FIFA 14 en mi canal, no sabréis por qué, no os preocupéis, GTA 5 va a seguir, va a seguir a tope, voy a seguir vídeos, voy a seguir subiendo vídeos, trucos, un montón de cositas, y mañana, obviamente, ya empiezo otra vez a subir GTA 5, y bueno, pues, también subiré online, partidas o así con colegas, no sé, ya quedan, ya quedan algunas cosillas, pero bueno, también quería empezar con FIFA, porque bueno, pues este año, me he pillado el FIFA 14, me apetecía subirlo, me apetecía jugar, me apetecía enseñároslo a vosotros, me apetecía hacer algún tipo de serie, y aquí estoy, para comentaros eso, no sé, la verdad, qué tipo de serie os gustaría que yo hiciese, me he hecho una especie de Ultimate Team, la verdad, yo soy bastante noven en esto del FIFA, bueno, he jugado mucho FIFA, pero no, no de esto que te tiras un año entero jugando al FIFA, sino que, tú pruebas el videojuego, juegas tus partidos, te haces un equipillo así, y lo dejas al mes y medio, la verdad es que me gustaría subir durante bastante tiempo series así de FIFA, y si a vosotros os mola, os mola el fútbol, pues, genial, no sé exactamente qué serie subiré, para esto estoy haciendo este video, para que vosotros me digáis las series que queréis ver, os podría ofrecer, pues, series tipo de Ultimate Team, la creación de un Ultimate Team, y bueno, pues, ya sabréis lo que es, series de temporada, creo que hay modo manager o algo así, o, pues, series de crearme un jugador, o jugar con un jugador que ya exista, me podéis decir el jugador más malo y a ver si lo puedo conseguir en un jugador bueno, la verdad, también estaría bastante bien esa serie que se me acaba de ocurrir, y bueno, pues, para todo esto estoy aquí ahora mismo, también darle las gracias, bueno, las gracias, hoy solamente salga en el canal de Grefg, así me habrá mencionado o algo así, la verdad, gracias, le estoy ayudando con algunas cosillas del GTA, estamos ahí hablando, le estoy diciendo trucos, y bueno, pues, la he puesto en la descripción, no sé, algunas habréis llegado, darle las gracias, y nada, pues eso, era prácticamente lo que os quería decir en el vídeo, de fondo veis, como os he dicho, el partido Madrid-Barça, tampoco, la verdad, no he jugado mucho hasta el FIFA 14, la verdad, he jugado al FIFA 13, pero, creo que hay algunos cambios, no de gráficos, ni de controles, ni algo así, sino, pues, yo que sé, cambia un poquito, no sé cómo explicarlo, como, que va más lento el jugador, va, tú le das al botón y al rato responde, son pequeños detalles que así tú no notas en el gameplay, sino que no notas al jugar, así que, bueno, tampoco es gran cosa este gameplay, os ofreceré más cosas mejores a lo largo del tiempo, este vídeo era más o menos solo para deciros eso, a ver lo que, la verdad, lo que os mola, me gustaría que participaseis mucho en la sección de los comentarios, diciéndome lo que queréis, ya que, bueno, pues, si lo que queréis, si lo que salga más votado, por así decirlo, o lo que yo vea que se repite más, pues, va a ser, finalmente, lo que haga, si, bueno, en todo caso, si me gusta, si me ponéis, juega, yo que sé, todo el rato entrenamiento, a tirar faltas, pues, no, pero si me decís algún tipo de serie, así que yo vea que puede tener futuro y aceptación en el canal, tendréis por seguro que lo vais a tener, así que nada, tampoco mucho más que deciros, espero que os haya molado, y aquí veis el primer gol aquí, de Bale, que, bueno, no voy a hablar del tema de Bale, porque, la verdad, me pongo un poco negro, hoy ha salido la noticia de que lo ficharon por 100 millones de euros, y tiene una hernia discal, la verdad, no voy a comentar nada, ahí lo dejo sin comentarios, porque, bueno, me podría extender aquí mucho, y como sabéis, mi conexión no es gran cosa, pero nada, tampoco, ya me voy por las nubes, espero que os haya gustado este gameplay, que comentéis en la sección de comentarios, que para eso está, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos, y adiós.